Acaríciame el sueño, el suave muro de tu suspirar Morre de la vida si tus ojos negros me tienen mirada Si no es vivo el amparo de tu risa leve, ya se lo voy a cantar Morre de la piel a mi herida, todo tu adorno y el sufrir El día en que me quieras, la raza que me hará Se vestirá de fiesta con su mejor color Y el viento en las montanas dirán que ayer es mía Y nunca las montanas se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas hermosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo Lucien, haga curiosa, que me verán que eres mía Como fue Muchas gracias, muchas gracias Amanhã nos veremos aquí más una vez Tenho un fin de noche inesquecível Sigam disfrutando dos anos donados de Aibio Cruzeiro Muchísimas gracias, hasta mañana y hasta siempre Muchísimas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Para no duerme tu pelo Lucien, haga curiosa Quiero verán Quieres vivir Quieres vivir Con su eternidad Quieres vivir Tu eres vive Valerá Quieres via amor No duerme ni aca Rorri Rodrigo Almeida Grande Rodrigo Almeida Grande Rodrigo Almeida Maestra Agostinho Rorri